El día de hoy, vamos a ir al lugar más, pero más frío de todo México. ¡No manches! ¡Si es un hielo! Para poder echar a andar el camión, es necesario prender el motor. Pero aquí amanecimos a menos 15. A menos 15. ¡Ay, güey! Estamos caminando sobre un río congelado, ya que estamos en el lugar más frío de todo México. La Rosilla es un poblado con menos de 100 habitantes. Y en el futuro, ¿cree que se vaya a hacer más grande? No, pues van a emigrar a otras partes, porque se cae el trabajo y la gente suele buscar trabajo. Además de que vamos a conocer el pueblo más frío de todo México, vamos a llevarles unas cuantas cobijitas. A pesar de que La Rosilla es un pueblo muy pequeño, es muy hundido, pocos pelotos. Y todo esto comienza aquí, en el aeropuerto de Torreón. El lugar está internado en el mero corazoncito de la sierra. Pero antes de llegar, hay que hacer una misión aquí en Torreón. ¿Qué tal está mi Darío? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo creo que vamos a ir al centro a comprar unas cobijitas. Bien, la misión es la siguiente. Además de que vamos a conocer el pueblo más frío de todo México, vamos a llevarles unas cuantas cobijitas. No es un pueblo muy numeroso, son unos cuantos. No nos vamos a llevar toda la tienda de cobijas, pero sí nos vamos a llevar hartitas. Vamos a llevar unas de estas. Y ya saben, las de la Cari Leroyz. La del tigre no puede faltar. No nos vamos a llevar de estas, de las que pican, vamos a llevar de estos abridones. Estos son como de las regaleras. Estos son como de una chula. ¿Qué tal? Pues hay estufas, amigos. Ahora sí es turno de ir al lugar más frío de todo el territorio mexicano. Según el Waze, nos marca que llegaremos como a las 15.30, 6 de la tarde. Es un camino largo, pero no hay falla. Aquí va el radio al volante. Ahorita le vamos a echar entre todos galleta. Pues aquí termina el camino de carretera. Y comienza el de terracería. Más o menos llevamos entre unas 6 y 7 horas de carretera. Ha sido un camino largo. Estamos en el mero Triángulo Dorado. Límites de Sinaloa, Chihuahua y Durango. Tiene un poquito de mala fama, la verdad. Además de que esta señal nos advierte que hay una curva próxima. También nos advierte que este lugar es hostil. Es peligroso. Pues si nos los llegamos a topar, les vamos a decir la neta. Que pues vamos a dejar las cobijitas. Vamos a encomendarnos a Diosito. Y luego vinimos en esta troca. Ojalá sean chidos los compitas. Si nos los topamos, pues les digo la neta, ¿no? Mis jefes, vamos a ir a la rocilla a entregar cobijitas. Ánimo, vámonos. Ya estamos como unos 20 minutos de la rocilla. Estamos en las faldas. Hace falta poquito. Ya casi oscurece. Hay que llegar sí o sí. ¡Al fin, amigos! Oficialmente hemos llegado a la rocilla. El lugar más frío de todo México. También llamado por sus pobladores, el congelador de México. Aquí la temperatura oscila entre los menos 10 y menos 6 grados bajo cero. Es muchísisísimo frío, pero su récord es de menos 25 grados bajo cero. ¡Wow! Muchísimo, pero muchísimo frío. De hecho, ya se empieza a sentir. No lo digo yo, lo dice la Conagua. El sol se está ocultando. Nos tardamos como 12 horas hasta llegar a este sitio. Pero pues se logró, amigos. Bendito Dios que se ha logrado. ¡Buenas tardes! Miren, jefecita, tenemos cubijitas. ¿Cuántos son en su familia, jefa? Miren, jefecita, le traigo el del tíguere. Oiga, ¿aquí no cuántas cubijas se echan? Así por persona, más o menos. Pues dependió unas 3, 4, oiga, porque aquí es muy frío. Aquí, por decir este, sube la temperatura. Pero duerme emperinadito con su esposo. Más que nada con estufa. ¿Qué vale, mi jefe? ¡Ánimo, ánimo! ¿Hemos llegado al lugar más frío? ¿O hay otro lugar más frío aquí, jefe? ¿Qué huele, mi jefe? ¿Qué transita? ¿Qué hay, pues? No manches, ¿eh? Como aquí uno empieza a sentirse el verdadero frío, mi jefe. De las 7 y media a 8 para adelante. Don Emilio nos ha dado la oportunidad de conocer su casa. Vamos a conocer un hogar en el territorio más frío de México. ¿Cómo peres? Ay, que está calientito, ¿eh? ¿Qué onda, gordito? ¿Cómo andas? Hola, hola. ¿Qué onda, bro? Ah, pues muchas gracias, jefe, por darme la oportunidad de conocer su casita. Ay, anda viendo. Caso cerrado, ¿eh? La doctora Polo. Oiga, jefe, ¿por qué se siente tan calientito? En la estufa. Ah, sí es cierto. Y la mantiene todo el tiempo, ¿verdad? Sí. Este es como su aire acondicionado. Además de funcionar como una estufa, también funciona como un calentador. Y está bien calientito, ¿eh? Aquí calentamos la casa y hacemos comida. Y ya el respiradero va hacia arriba, ¿verdad? Sí, va hacia arriba. Miren, la jefecita a continuación nos va a enseñar cuántas cobijas tiene encima su colchón. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco cobijitas. Sí hace frío, ¿eh? Sí, este cuarto es de ese lado. Si se dan cuenta, es chaparrito. Es chaparrito, es decir, entre más chaparrito, más calientito. Imagínense si fuera más alto. Ya en la noche, pues a dormir todos. Juntos, ¿no? Por decir, mi esposo y mis dos niños y mi muchacha grande. Como ven, aquí el frío está cabrón. ¿Y ustedes a qué se dedican aquí normalmente? A la madera normalmente, a los trozos, a las maderitas. A lo que se dedica, sí. ¿Y esto los vende? Sí, sí, pues. No, no, está bien, es un negocio también. Sí, es negocio ese. ¿Y desde Morrito trabaja en esto? Pues nomás me la da como de 10, 12 años. ¿Cuántos chamacos tiene, jefe? ¿Y de nomás? No, sí tiene un equipo de fútbol, ¿eh? Dios mío nomás son tres. Ellos son nietecitos. Ah, ¿son sus nietecitos? Sí, son sus nietecitos. Ah, ok, ok. Está bien bonito su casa, ¿eh? Ánimo, jefe, si está. Muchas gracias por darme la oportunidad, ¿eh? Ándale, no, gracias a usted. Muchas gracias, Bordito. Ahí espero que los cobertores les duren un buen, ¿eh? Ahí se los echan, ¿eh, jefe? Ándale, seguro que sí. Muchas gracias. Miren, jefe, ánimo, ánimo. Venga, acérquese, acérquese. Tenemos cubijas, ¿eh? Más cubijas, jefe. Échale, jefe. No mordemos, ¿eh? Gracias, Bordito. Oiga, mi jefecito, ¿a qué hora del día es el punto más frío? A las 8 de la mañana. A las 8. Sí, señor. ¿Y más o menos como a qué temperatura? Ahorita podemos llegar a 12, 13 grados, podemos amanecer a lo mejor. ¿Bajo cero? Sí, señor. Si hace frío, ¿no? Más o menos a cuántas cobijas hecha. Unas 5, 6, cobijas ahorita. ¿Unas 5, 6? Pero llega el día en que nos echamos 10. ¿10? Sí. Y más las posas, ¿no? Son un empenadito. Yo soy una parte, sí. Bueno. Oye, jefe, ¿y ahorita están echándose acá la fojatita, va? Sí, por todos los días porque tenemos mucho frío. Y es muy común aquí, ¿no? Hacer sus leñitos. ¿Todos los días? ¿Todos los días? Sí, ¿no? ¿Y saber sus chelitas también chelan? Sí. ¿Quieren una chelita? Pestito. Va, nos echamos una chelita. ¿Tro todos? A ver, ¿y aquí la tienen? No, no hay. ¿No hay? No, pues ya se la acabó, jefe. No, pues guau, a mí me impulsiona. Porque en chinga bajó el frío, va. Oye, ¿y sus víveres de dónde los traen? Porque estamos como una hora. No estamos lejos. El lugar más cercano es el Guanaceví y el Vergel, ¿no? Sí. ¿Dónde está más cerca, el Vergel o Guanaceví? Oye, jefe, ¿y aquí cómo le hacen para comunicarse con sus familiares en otra parte? Porque no hay señal, ¿verdad? No, puro internet. ¿Puro internet? ¿Y acá, ahí dónde está el módem? La primaria. Ah, la primaria, se conectan. Ahí está la antena. Y ahí se reparten para todos. Sí. Bueno, yo creo que debe ser un poquito al lentecillo, ¿no? Sí. Si no, los dejo. Ayundamos, ¿eh? Muchas gracias. Ayundamos, jefe. Cuídense. Amigo. Y aquí, por ejemplo, ojalá Dios no lo quiera, pero pasa un accidente, alguien te lastima el pie. ¿Y dónde corres? ¿Para el hospital? ¿Para dónde? Para el Parral. ¿De el Parral? Sí. ¿Y cuánto tiempo estás aquí allá? Cuatro horas. ¿Cuatro horas? Sí. No, así está cabrón, ¿eh? La verdad estamos muy, muy, muy alejados de una ciudad, ¿eh? ¡Echo derecho, derecho! ¡Echo derecho! ¿Qué edad tiene? 60 años. 60 años. Sí. ¿Y aquí hay policía, jefe? No. ¿Cuándo fue la última vez que vi un policía, jefe? No, ya ni me acuerdo. ¡Ja, ja, ja! ¿Y cómo? Si viene para acá, pues no. ¿Cómo va? No va, no. No va, no. No va, no. No va para cuando se vino. No, jefe, si está cabrón. ¡Derecho, derecho, derecho! ¿No ha llegado a que se les congelen los carros, jefe? Sí. ¿Qué les hace? Pone el lumbre que se descongelen. ¡Ah, caray! ¿Les pone lumbre a los carros? Sí, les pone el lumbre abajo para que se descongelen. A continuación, vamos a ver a qué temperatura estamos justo en este momento. Don Ismael es encargado de registrar la temperatura de día con día, ¿no, mi jefe? Sí, todos los días. Ahí está. ¡Ay, güey, eh! Ese es el famoso termómetro. Lo había visto en las noticias. ¿Y ahorita qué temperatura estamos, jefe? No, es bajo cero. Ahorita estamos a 1 sobre 0. Ahorita estamos entre 1 y 2 grados, pero ahorita en unas horas vamos a bajar. Ah, sí. Ahorita empieza a bajar. Pero hemos llegado hasta 21. Menos 21. Sí. Mi jefe, y a consecuencia del frío, ¿alguna vez ha tenido problemas de salud? No, estábamos impuestos al frío y como todo el mundo sentimos el frío. Mira, nos arropamos una chamarrita y salimos a trabajar. Lo único que sí veo que a raíz del frío hacen chamacos, pero como conejos, ¿eh? Sí. Es que no hay más que hacer, porque no hay más tarde y no hay más que hacer chamacos. Sí, ¿no? Ánimo, mi jefe, gracias, ¿eh? Ya está. Cuídense, mi jefe, mi jefe. Nos ha caído la noche, amigos. Al parecer vamos a tener que dormir aquí y es aquí donde vamos a pasar la noche. Ay, güey, hace un chingo, pero un chingo de frío. Miren, aquí las casitas son chaparritas para que se guarde el calor y fíjense, pasen a los cuartitos. Ha sido mucho frío, amigos. Miren, tal vez así que son estas las colchas con las que nos vamos a tapar. Es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y la séptima. Son cuarto para las nueve de la noche. Vamos a pasar una noche en el lugar más frío de México. Va a estar chida esta aventura, ¿eh? Estoy emocionado. Mañana les explicaremos cómo está el show aquí en esta comunidad. Es momento de vivir. No manches. Esta es una gotita. Ay, güey. Esto es un chilo. A ver. Ay, güey. Miren. Y miren aquí también. Ay, güey. Se te pega, ¿eh? Vamos a ver cuántos ganan. Don Nisma. Buenos días. ¿Qué es mi jefe? ¿Qué es mi jefe? ¿Y usted? No, jefe. Sale como el hombre, el macho, ¿no? Sale así sin nada. Mi jefe. Ojo de buen cubero. ¿A qué temperatura cree que estemos? 12, 13. ¿Menos 12, 13? Vamos a ver. A ver. Pero aquí estamos a menos 15. ¿A menos 15? Sí. No, jefe. Pero usted como sin nada. Vi que las llaves se congelan. ¿Qué más se congela, jefe? No, todo se congela aquí. No se congela porque anda caminando. Ay, si no, tal vez se congelaba. Miren, hasta hasta se congeló, jefe. Sí, está. Aquí en el agua, amigos. Hoy es hielo. Vamos a ver el río. Ahora todo lo veo, Don Nisma. Hasta el río se cuajó. Creo que vamos a poder caminar sobre el río. A ver. Está congelado el río, amigos. No, no. No voy a hacer las demás. Las voy a meter en mi pie. Pero miren. Miren, eso está muy loco. Para poder echar a andar el camión, es necesario vender literalmente el motor. Y no se lo estoy diciendo en broma. Miren, están colocando fuego debajo del motor. Esto con el fin de que el aceite se despegue. Y sea más sencillo de encenderlo. Oigan, Don Mario, ¿y cuánto lo tiene que dejar ahí? Aproximadamente como una hora. ¿Una horita? Una hora. ¿No se prende el motor? No, no se prende. No se calienta. Aquí es lo que hace el cárter. Para que se caliente el aceite. Para que estemos aliviendo para un dac. Para que lo eche y poner a andar, ¿no? Sí. Todos los días hago eso para que pueda jalar el camión. ¿Todos los días, jefe? Sí. ¿Y nunca se lo ha encendido? ¿Nunca le ha pasado nada? No, nunca. Nunca nos ha pasado eso. Eso está muy loco. ¿Y quién le enseñó esto, jefe? Pues esto lo enseñó mi papá desde Chabalito. ¿Desde Chabalón? Sí. ¡Wow! Técnicas que muchos no las conocíamos. La Rosilla se encuentra a 3,700 metros sobre el nivel del mar. Y se siente caminando un poco, sientes que te falta el aire. Oye, mi jefe. ¿Y en el futuro cómo ve a la Rosilla? ¿Cree que eso vaya a ser más grande? ¿O cree que vayan a emigrar hacia otros lados? No, pues van a emigrar a otras partes porque se queda el trabajo y la gente suele buscar trabajo. Antes había más gente. Entonces, ¿cree que año con año el pueblo se va haciendo más chiquito? Sí. Yo aquí nací, aquí crecí y aquí estoy todavía. Y antes había mucha gente y ahora estoy viendo ya muy poca gente. Más o menos a su ojo de buen cubero, ¿cómo cuántos habitantes cree que haya? Unos 150 habitantes, entre chico y grande. ¿Usted qué tiene planeado? ¿Se va a quedar aquí? Sí, aquí empiezo a quedarme. Está bien, mi jefecito. ¿Y qué tiene más valor, el papel moneda o el trueque? Cambiar una gallinita por una chiva para comer. Yo tengo gallina y él tiene chiva. Te cambio y ya comemos, ahí nos alimentamos. ¿En serio? Sí. Entonces, si alguien tuviera aquí 10 mil pesos, ¿sí les servirían? Pues no hay en qué gastarlos aquí, pues no hay en... Sí, va, pues sí. Ahí nos guarda y cuando sale a la ciudad, pues se nos lleva por allá. Eso pasa en muchas comunidades de que el papel moneda no tiene mucho valor como el trueque. A pesar de que La Rosilla es un pueblo muy pequeño, es muy unido, es muy amable, es muy buena onda. Pocos pero locos. Otra manguera congelada. No habrá posibilidad de que le abren la llave, jefe. No, no quiso abrir tampoco. Y miren, también aquí está congelado. Te quedo la mitad de la jicará. Ahí está. No, está fría, pero como paleta blanda, ¿eh? Ay, güey, mami. Mira, cubitos de hielo salen. Cubitos de hielo, ¿eh? Miren, al parecer el río está completamente congelado. Miren, vamos a ver. Hijo de eso. Ay, güey. ¿Te más ojo? No, si te sientes acá. ¿Qué? ¿Me la estoy jugando, jefe? ¿Sí? Vamos a ver si con esta piedra podemos inventar el río. Aguas, déjeme. No, pregunto. Yo creo que ya no podemos caminar sobre el río, ¿eh? A ver. ¿Voy a meterme un poquito más? No. Más o menos. Sí está de grueso. Ánimo. Aguantó un buen putazo, ¿eh? No, güey, me quedé viendo, güey. Ni los vidrios del palazo de hierro aguantan tanto. ¿Qué? Aunque es un poblado con poco menos de 200 habitantes, aquí puedes estudiar hasta la preparatoria. Entran a las 9 de la mañana, son las 8. Vamos a indagar un poquito en qué condiciones son las que estudian los morrillos. Miren, quiero presentarles al profe Ramón, quien es profesor de la telesecundaria. Usted imparte clases desde primero hasta tercer grado. Telesecundaria 173, aquí en La Rosilla, primero, segundo y tercer grado, sí señor. ¿Y cuántos alumnos tiene? Tenemos 13, chamaquitos. 13. ¿Y vienen desde aquí o vienen de otras comunidades? Vienen de diferentes comunidades, a veces llegan en bicicleta, a veces en motocicleta. Congelados, pero ahí vienen. Bueno, la verdad, eso es muy de admirarse. Niños que les encanta venir a la escuela y pues de aparte se divierten, ¿no? Lo importante es eso, de que vengan a divertirse y que les guste estar aquí. Si así fuera, ponen de pretexto siempre el frío, todo el año. Sí, es verdad. Y me imagino que ahí tienen su calentón, ¿podemos entrar? Claro, claro, sí, cómo no, con mucho gusto, pásenle. Hola, 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 muy buenos días, buenos días. ¿Qué tal es el frío? ¿Está chulo, va? Oye, aquí tienen calentón también. Miren, ahí está el calentón. Los palos de patria traen la leña, los muchachos la paten y la cadena hacia el salón. El que llega primero es el que pone la electricidad. Para el maestro ya tenemos un calentón eléctrico que es lo menos efectivo que el de él. Sí, 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 sí. Oye, están muy buenos sus propitres, ¿eh? Los cuidados de los muchachos lo daban cada 15 días. A pesar de que atrasito está el calentón, se siente demasiado frío. Pues yo creo que allá está más calientito, ¿no? Un gusto, ¿eh? Ánimo, adiós, ¿eh? Quiero presentarles al profesor Saúl, quien es profesor de la primaria. Ustedes te importan clases desde primer grado hasta sexto, ¿cierto? Así es. Oh, felicidades, ¿eh? Lo tiene bien bonito a sus alumnos, ¿eh, jefe? Sí, eso. Hola, hola. Muy buenos días, ¿eh? Muchas gracias, jefe, por darnos la oportunidad de estar aquí, ¿eh? Oiga, profe, ¿cuál es la mayor problemática que enfrenta la escuela a raíz del frío? La verdad, no enfrentamos ninguna problemática en cuestión al frío. Los niños están aclimatados, los niños se presentan regularmente a clases. Así que, pues, no presentamos ninguna dificultad. Y cuando neva, ¿los niños vienen a la escuela? Sí. Sí, los niños vienen en neve o caigan fuertes, heladas. Eso está muy bien, que los niños no pongan de pretextos, hace mucho frío. Porque, pues, es aquí lo normal, ¿no? Oiga, mi jefe, ¿y algo que necesiten los estudiantes? Creo que nos harían falta unas computadoras para uso de los niños. ¿A qué internet? Sí tenemos el internet de la Comisión Federal. Ah, ok. No, yo no creo que les va a hacer buen paro si tenemos unas computadoras. Primero Dios, esperemos, yo creo que, regresar y tener unas computadoras, si Dios nos lo permite, jefe. Para el que duerma con los angelitos, el tigre, ¿eh, profe? Gracias, profesor. ¿Eso es para usted, profe? Sí. No, pues, muchas gracias. ¿Y los alumnos? Pásenle, son 20. ¿Qué hubo, eh? ¿Qué creen? Me mandó Santa Claus porque me dijo que aquí es un lugar más frío. Les mandó una coquejita. Ven, tómenla, tómenla. Venga, por aquí. Eso es para ustedes, ¿eh? Venga, ven. No, coquejita, porque se acaban, ¿eh? Se acaban, se acaban las cubitas. Ahí, Cirilo, Cirilo, pásame el otro. Cinco. Gracias. Gracias. Cinco. Bueno. Gracias. Hola. ¿Estás precisando de teléfono? Muchas gracias, mi Darío, por venir a nosotros. Lo agradezco mucho de corazón. Y también quiero agradecer a Autos y mis nuevos jefes, que nos ofreceron la troquita para ir hasta allá, hasta la rocilla de Durango. ¿Qué te pasa, Carlos? ¿Lo puedo tocar? Sí, sí. Tranquilo, manchas. ¿Aquí de cuántas cobijas echa, mi jefe? O se duerme emperñadito. No, yo me echo diez cobijas. ¿Diez? De veras. De veras, de veras. Vamos a echarnos un bañito, mi fe. ¡Ay, güey! Está fría, ¿eh? Según dijo que sí. Dijo cheno que tenía agua calientita, ¿eh? Pero está helada. Creo que vamos a tenernos que bañar con agua fría. Mi Pepe. ¿Cómo estás, mi guío? ¿Todo chido? Pásame la camarita. Sí, se siente frío. La verdad, nunca había estado en un lugar tan frío. Cala los huesos, ¿eh? Nunca había visto esto en mi vida. ¡No, güey! Esto puede romper, güey. ¡Ay, güey! Me imagino que... ¡Vamos! ¡Está siguiendo! ¡Está siguiendo! ¡Está siguiendo! ¡Ay, no! ¡A la mierda! ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Llegué! ¡No manches! Esto está bien curioso, mami. Dentro de la escuela, de la primaria, vive el profesor. Eh, me imagino que es el único profe, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, en la primaria sí. ¡Ay, güey! ¡Maestro! ¡Todo chido!